¡Mira la burquita! ¡No te confundas conmigo! ¡Cuidado! ¡Vuelve a decirle! ¡Que antes yo salí! ¡Yo no volveré! ¡Las brujas te van a temer! ¡Buca! ¡Dónde, dónde saqué! ¡No va a reír! ¡Buca estaba sola! ¡Burra! ¡Vuelve a tirar las redes! ¡Coño, vine a bruj... ¡Ponte de pie! ¡Vamos! ¡Y prepárate para tirar las redes! ¡Ponte en posición! ¡Vamos! ¡Quiero gente! ¡Má, má, má! ¡Vamos! ¡Chó, má, má, má! ¡Póngase así! ¡Pu, má, má, cá, ña, ya, có! ¡Oh, hay! ¡Oh, má, inca! ¡Hala, sí, vamos! ¡Hurra, má, 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 má! ¡Y cuando cuente te va a tirar las redes! ¡Hurra, má, má, ché, déle! ¡A la cuenta de tres, tírala! ¡Ahora, sáquela! ¡No vas a aguantar! ¡Hurra, má, má, má! ¡Propetiza! ¡Hurra, hurra! ¡Ay, va! ¡Sá, oica, oica! ¡Hita, hipó, hipó, hipó! ¡Santo, santo, santo, santo! ¡No vas a aguantar! ¡Hirra, bá, 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 bá! ¡Hirra, bá, 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 bá! ¡Re, bá, bá, bá! ¡Re, bá, 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 bá! ¡Re, bá, bá, bá! ¡Huka, payaka, cuate, cogoño! ¡Sú, hieren, muéranse! ¡Aba! Las enfermedades de gangue Y sus ¡Cas! 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 ¡Aida la unción! ¡Waaaaaaaaaa! ¡Leeva! ¡Leeva! ¡Cas! ¡Epa! ¡Nil a alto acuato! ¡Nil a hacer poder! ¡No vas a poder! ¡No vas a poder! ¡No vas a ganar! Y ahora viene la profecía. Dile a alguien todavía queda. Y hubo unas palabras para Jaina. Y puedes apuntarle esta noche. Y se comenzará a mover un avivamiento como nunca antes sobre esta ciudad. se llama la prensa el pecado se llama la prensa y el pecado me dice el padre te come a oca una que me acabe un saba Y en el espíritu, unidos clamando por un avivamiento, oh gloria, dice el señor, viene el avivamiento, agarre una toalla, lo que sea, ahora. Una chancleta, lo que usted quiera. Venga el mío. Ahora viene Guava. Es una lluvia de gloria que viene. Chica, va a coger mi maja. Padre, ¿qué opción es esta? Me está visitando el amado. Suba algo para arriba. Aunque sea una chancleta, un maíz, amado. En una lluvia de gloria ahora. Escuche, dice la Biblia que no solamente se conformó con tirar las redes, sino que cuando se la tiró, las redes se rompían. Aleluya. Y los que estaban en la orilla, no miraron por la cantidad de veces, sino por la señal. Muévela, señal. Los que te vieron hundir en la orilla, correrán también donde ti. Vamos, muévela, muévela, muévela para arriba. Y dile, Estados Unidos, prepárate que no iremos allá. Ustedes vendrán aquí. Hay gente que correrán aquí por la gloria. Muévela, correrán a ti, correrán a ti ahora. Le toca a Dios y busca más sola, burla más sola. Ahí viene la unción. Dios te dice, ahora corre. Ay, yo lo necesito, está entendiendo todavía. No me ha hecho el llamado y está pasando. Correrán a ti. Muévela, yo vine a profetizar esta noche, deja su relajo. Un roba short de la olla, muéve ese coño y dígalo que un día me dieron para casa. Alguien que celebre lo que está pasando contigo esta noche. Ya no más lágrimas, deja mi vención. Así te dice el Señor. De la mano, en los próximos días, no vengo a profetizar a los que quieren esta palabra. Una baja. Levante la mano a los que vino a recibir algo hoy. Los amigos también.